qué tal mi gente cómo están espero que estén súper bien en este vídeo les voy a enseñar cómo poder activar el modo de una sola mano en el realme 6 pero quiero que observen pues que tengo un realme 6 pro ustedes ya lo conocerán y lo que vamos a hacer es simplemente muy fácil simplemente nos vamos a la parte que dice herramientas prácticas y allí donde dice botones de navegación donde aparece lo de los botones existen varias opciones y aquí hay una que dice desliza hacia abajo para activar el modo de una sola mano una vez lo activemos la forma de la que lo vamos a hacer es simplemente pasar la mano un poquito hacia abajo como lo observan aquí y automáticamente tenemos el modo una sola mano con el cual podemos jugar podemos pasarlo hacia la mano derecha o hacia la mano izquierda como queramos volver a agrandarlo como nosotros deseemos y aquí ya podemos controlarlo tal cual como podemos observarlo quizás puede que no se observe mucho en el vídeo debido a que estoy grabando al mismo tiempo la pantalla entre quizás puede que no aparezca pero de todas formas en caso tal yo les comentaré entonces volviendo otra vez a la normalidad esta es la opción mientras la mantenga activa lo único que van a pasar como les digo es pasar la mano hacia la parte de abajo así como pueden ver medio la pasa automáticamente se les activará el otro truquito que quiero mostrarles es también bastante interesante y tiene que ver un poquito con esto pero ya no es como tal algo fijo en ese caso nos iríamos a la para el apartado de pantalla e inicio y aquí hay una opción muy interesante que dice gesto para mostrar iconos si activamos esta opción simplemente nos enseña que digamos queremos mostrar los iconos para elegir una aplicación simplemente con los gestos la colocamos no voy a hacerlo de nuevo pasamos así la mano así y elegimos la aplicación que queramos ver esto es algo interesante que se activa con esta opción volvemos a la normalidad incluso también del otro lado podemos hacerlo y podemos elegir la parte donde vayamos a ir es un accesorio que trae esta parte y también pueden hacer uso de entonces mi gente espero que este vídeo haya sido de mucha ayuda para ustedes cuídense mucho no olviden suscribirse y dejar su like si quieren más vídeos interesantes sobre cosas y trucos que pueden hacer con el termino y si es pro déjenmelo comentar cualquier duda que tengan y cualquier cosa que quieran saber entonces sin más ni menos me despido ustedes cuídense mucho que la pasen súper bien